Estaba yo pensando en travesuras De la vida y en lo mucho que te amaba Y en lo mucho que te quería No me explico ni cómo nuestro amor Tú lo fingías, una relación que yo amaba Llena de sabor, llena de mentiras Y ahora bien lo sé, ya no te quiero Me pise con locura, no lo llevo Me guías el amor, engañador Marchate de mi vida, por favor Hemos ya terminado Sabré vivir sin nuestro amor Marchaste mis esperanzas, le echaste frío al calor Si te encuentras a otro, acuérdate De no mentir, te pagará por mi dolor Con lo que me hiciste, te vas a arrepentir Estaba yo pensando en travesuras de la vida Tus travesuras resultaron, oye, en muchas amalguras Estaba yo pensando en travesuras de la vida Sufra tu condena, mala mujer, vete No te quiero ver Estaba yo pensando en travesuras de la vida Por eso ahora, ay, yo no vuelvo a querer Que no, 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 no Estaba yo pensando en travesuras de la vida En la primavera, yo viví el infierno Con tu corazón de invierno Estaba yo pensando en travesuras de la vida Ay, qué pena me da Tu caso, lo tuyo es mental Me volví de marcha Estaba yo pensando en travesuras de la vida Le suplico a mi Dios querido Que no me dejes volver Jamás contigo Y cumbia ¡Opa!